¡Hola disfrutones! ¡Hola! Nos hemos venido a una de las villas más bonitas de Portugal, a Óbidos. Está en el centro oeste de Portugal, muy cerquita de las playas de Peniche, que es otro vídeo que tenéis que ver. El nombre de Óbidos significa ciudadela o ciudad fortificada y es precisamente eso, una villa medieval totalmente amurallada, con un castillo en el otro lado. Lo primero que vamos a hacer es atravesar la puerta de la villa, que es la que está aquí detrás. Y esto es lo más espectacular de la puerta de la villa. Este balcón barroco, todo lleno de azulejos azules, es impresionante. ¡Qué bonito! Podéis subir a la muralla y haceros todo el recorrido del paseo de Ronda. Es cierto que tenéis que tener cuidado con el suelo. La Rúa Direita es la calle principal de Óbidos. Está llena de casitas encaladas, de tiendas, de restaurantes, de barecitos. Es la que tiene más vida aquí dentro de la villa y la que tenéis que recorrer para llegar hasta el castillo. Esta es la librería del mercado biológico y es curioso ver la mezcla de un montón de libros, como es una librería preciosa y al lado un puesto de frutas y verduras, por supuesto, biológicas. Que sepáis que a Óbidos se le considera villa literaria, inscrita en la red de ciudades creativas de la UNESCO. Seguimos con librerías curiosas. Esta es la que llaman la Biblioteca Conserveira. Es preciosa, o sea, están las latas totalmente mimetizadas allí entre los libros y la decoración. Es que parece eso, es de librería total. En cuanto sales de la calle central así más turística y vas por los laterales como este, ¡qué pasada, eh! Mira qué bonito. Mucha más tranquilidad y además las casas son también muy bonitas. Sí. A Óbidos también se le llama la villa de las reinas, ya que esta villa formaba parte del adote que se le daba a las princesas europeas cada vez que se casaban con un rey portugués. Y voy a añadir que también yo lo llamaría la villa de los gatos, porque es que aquí están como reyes, hay uno aquí durmiendo en el puesto, que está a gustísimo. Como te apetezca comprar uno de los pañuelos que hay debajo de él, ¿qué hacemos? Pues que no se puede, porque son suyos, ya está. La plaza de Santa María es un punto súper importante en Óbidos, porque ahí encontráis tres edificios o tres construcciones o tres puntos muy interesantes. Uno es el que tengo aquí a mi derecha, que es el pelourinho, que es como una especie de picota, de palo, en el que en la época medieval se ataba a los criminales para darles de latigazos, para castigarles. Este pelourinho además tiene otra historia detrás, que es que se lo regaló a Óbidos la reina Leonor y evoca la muerte de su hijo, el infante, en el río Tajo. Dicen que devolvieron el cuerpo a su madre, que estaba rota de dolor, por supuesto, envuelto en una red de pescadores y que esa red aparece en el escudo de la reina Leonor, pues bueno, en conmemoración de ese hecho tan triste. Pasando el pelourinho está un edificio que se llama Anteleiro, que es donde se hacían antiguamente los mercados medievales en el interior del edificio. Es muy bonito, porticado con columnas. Y el tercer edificio es el que está detrás, que es la iglesia de Santa María. Es del siglo XII y además en su interior tiene pinturas de Josefa de Óbidos, que fue una mujer muy importante, ya que en el siglo XVII ya vivía emancipada porque vivía de su trabajo, que era ser pintora. Y además es famosa por haber feminizado el arte barroco. Además, que sepáis que era de origen sevillano. Como todos los buenos castillos, desde aquí tendréis unas vistas estupendas de todo el valle. Fue fortificado por los árabes y reconquistado en el siglo XII. Hoy en día lo que es una pousada, que no sé si lo sabéis que las pousadas en Portugal son como una especie de paradores. Y aquí una librería en una iglesia, en la antigua iglesia de Santiago, para que veáis que efectivamente esto es una vila de los libros totalmente. Otra cosa curiosa relacionada con los libros es que aquí hay un hotel que se llama The Literary Man, que es el hotel literario más grande del mundo. Si tenéis oportunidad, no creo que haya un hotel más disfruto en Enobidos que este. Me ha encantado, es que yo quiero volver para alojarme en este hotel. Pero ya no es solo alojarte, que las habitaciones pues supongo estarán más o menos chulas con sus libros. Es la cocina, es la sala de estar, la sala de cócteles y gin tonics. Y yo solo cotilleando todos esos libros que tienen, ya me puedo pasar ahí, pues ya está, pues todo el día. A mí la verdad es que me hubiera gustado quedarme más tiempo en esta villa porque es que es como de cuento, en algún restaurante y por supuesto en el hotel del hombre literario. De hecho debe ser muy bonita por la noche y muy romántica. Bueno, de todas formas vamos a hacer una cosa muy chula también, que es que Enobidos no es solamente la villa, existe la laguna de Enobidos que está allá en el mar y es que tenemos muchas ganas de oler el océano Atlántico. Así que vamos para allá. Aquí lo que se ha formado es un sistema lagunar de agua salada que entra también en contacto con el Atlántico. Y lo que hay es un arenal gigantesco a una y otra orilla. Son unas playas en general bastante tranquilas porque están protegidas del oleaje del mar y por tanto perfectas para venir en familia y para venir con niños. Eso sí, aparcar complicado. Aquí si queréis venir es mucho mejor que os planteéis hacerlo a primera hora. Esta es la playa de Fogdo Arella y la que está justo enfrente es la del Bon Suceso. ¿Veis? Desde aquí se ve muy bien la laguna de Óbidos que como podéis ver es enorme. Llevamos desde esta mañana enseñándoos cosas y no hemos comido ni hemos bebido nada. Así que nos hemos ganado ir a un pueblecito que hay aquí al lado que se llama Peniche, que además vais a tener un vídeo exclusivo sobre Peniche. Y vamos a ir a comer a un sitio que nos han hablado muy bien y tienen muy buenas críticas. Así que vamos para allá en 3, 2, 1... Vamos a comer en Entre Amigos, que está en el puerto de Peniche. Mola este sitio, Entre Amigos, porque no es la comida tradicional, sino que son productos tradicionales, pero hechos de otra forma. Es que como me puede gustar tanto el olor a currido. Sí. Hemos pedido, de según no, un róbalo, que es parecido a la lubina, no lo hacen a la plancha. Este es mi postre. Me encanta el vino, es que me encanta. Y el pescado estaba riquísimo. Bueno, disfrutones, que bien hemos comido. Esto sí que ha sido un broche final para una visita de, por favor, óbidos. Tenéis que ir, es que es espectacular. Yo me quedo hasta con ganas de volver, jolines. Todas las fotos que hemos hecho durante el día de hoy, las vais a ver en nuestro Facebook, Twitter e Instagram, ¿vale? Durante toda la semana. Seguidnos y os esperamos la semana que viene en una nueva escapadita de... Viajando Nuestro Aire. Adiós. Adiós.